mirar que pulsera tan super preciosa muy fácil de hacer y muy elegante y si quieres saber como se hace quédate a ver el vídeo voy a comenzar, tengo enhebrada la aguja con dos metros de hilo, no vais a necesitar nada más y mirar aquí tengo parte del material que voy a usar para hacer esta preciosa pulsera y en primer lugar vamos a enfilar tres rocallas de color plata brillante cogemos una parte del cierre metemos por la anilla y otras tres rocallas llevamos aquí al final del hilo aquí juntamos los dos hilos y hacemos tres nuditos bueno pues así me quedaría mirar una vez aquí voy a enfilar una rocalla más y voy a pasar por las tres siguientes rocallas es decir voy a volver a pasar de nuevo por las cuentas por la anilla del cierre y por las tres siguientes rocallas del otro lado con este trocito de hilo podéis cortarlo cuando vosotros queráis bueno voy a pasar a la rocalla que acabo de poner y vamos a comenzar con la primera serie y esta es la primera serie perlita en color crema rocalla perlita de color azul rocalla perlita de color azul rocalla y perlita de color crema y mirar veis que el hilo me sale por este lado de la rocalla pues metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo me quedaría así de esta manera voy a pasar ahora a la siguiente perlita a la siguiente rocalla a la siguiente perla de color azul y a la siguiente rocalla y vamos con la segunda serie segunda serie perlita azul rocalla perlita crema rocalla perlita crema rocalla y perlita de color azul así en este orden y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la rocalla tiramos bien del hilo que las cuentas nos queden bien puestas me quedaría así de esta manera una vez aquí voy a pasar a la siguiente perla de color azul la siguiente rocalla la siguiente perlita y la siguiente rocalla voy a cortar el hilo porque me está molestando bastante le iba a cortar al final pero es igual y esta sería la segunda serie vamos con la tercera serie rocalla de color cristal rocalla de color azul y rocalla de color cristal plateado metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la rocalla rocalla pasamos a la siguiente rocalla plateada y a la siguiente de color azul y cuarta serie tres rocallas de color cristal plateado metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la rocalla de color azul pasamos a la siguiente rocalla de color cristal plateado y a la siguiente rocalla bueno pues estas cuatro series son las que vamos a repetir todo el tiempo hasta que tengamos el largo del contorno de nuestra muñeca voy a repetiros de nuevo las cuatro series primera serie primera serie perlita crema rocalla perlita azul rocalla perlita azul rocalla y perlita de color crema metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla pasamos a la siguiente de color crema de color crema la siguiente rocalla la siguiente perla de color azul y la siguiente rocalla segunda serie segunda serie perlita azul rocalla perlita crema rocalla perlita crema rocalla y perlita de color azul metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla tiramos bien del hilo para que las cuentas nos queden ajustadas y no se muevan pasamos a la siguiente perla de color azul a la siguiente rocalla a la siguiente perlita de color crema y a la siguiente rocalla tercera serie enfilamos rocalla de cristal plateado rocalla azul y rocalla de cristal plateado metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla de cristal de cristal y rocalla pasamos a la siguiente rocalla plateada y a la siguiente de color azul y la cuarta serie tres de color plateado metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la rocalla de color azul pasamos a la siguiente rocalla de color plateado y a la siguiente rocalla de color plateado y volveríamos a repetir de nuevo estas cuatro series como podéis ver va quedando súper bonito verdad aunque todavía queda un poquito de pulsera pero ya veréis qué preciosidad bueno pues yo voy a terminar lo que necesito para el contorno de mi muñeca por supuesto siempre tenéis que medir tenéis que restar lo que mida el cierre vale bueno pues voy a terminarlo y ahora vengo una vez que tenemos terminado el largo que necesitamos como podéis ver yo he hecho un total de seis flores algunas necesitaréis una más o una menos y vamos a poner el cierre de este lado exactamente igual que hemos hecho en el del principio y mirad voy a enfilar cuatro rocallas vamos a coger el cierre vamos a meter por la anilla vamos a llevarlo aquí al final y mirad voy a volver por las tres primeras me tiene que quedar así de esta manera y ahora mirad voy a enfilar una nueva rocalla y vamos a meter la aguja por el lado contrario de me saltaría una rocalla de la siguiente la que participaba en la serie anterior de esta manera veis pues el cierre nos queda equilibrado volvemos a pasar de nuevo por las cuentas esto es muy importante ya sabéis que el cierre es el que aguanta el tirón y tiene que estar lo más fuerte posible volvemos de nuevo por las tres rocallas metemos la aguja por la siguiente rocalla y en sentido contrario por la siguiente rocalla bueno así quedaría me vais a permitir que lo gire porque quiero que lo veáis por la parte superior y luego cambiamos la dirección voy a pasar a la siguiente perlita y a la siguiente rocalla y vamos a poner la siguiente serie y perlita esta es la serie es muy fácil rocalla perdón perla rocalla perla rocalla y perla y vamos a meter la aguja por la siguiente rocalla y la siguiente perla de color crema y me queda así de esta manera una vez aquí voy a pasar a la siguiente rocalla enfilamos una rocalla de color plateado metemos la aguja por la siguiente rocalla la siguiente perlita de color crema y la siguiente rocalla veis así quedaría y volvemos a repetir la primera serie la siguiente serie sería perlita rocalla perlita rocalla y perlita metemos la aguja por la siguiente rocalla y la siguiente rocalla y la siguiente rocalla pasamos a la siguiente rocalla enfilamos enfilamos una rocalla metemos la aguja por la siguiente rocalla la siguiente perlita y la siguiente rocalla y bueno pues estas dos series la de las perlitas y la rocalla es lo que tenemos que hacer hasta llegar a este extremo y la última serie perlita rocalla perlita rocalla y perlita y metemos la aguja por la siguiente rocalla y la siguiente perlita y bueno pues por este lado ya estaría terminado como podéis ver queda preciosa una vez aquí vamos a pasar al otro lado y voy a pasar a la siguiente rocalla a la siguiente perlita y a la siguiente rocalla y vamos a poner las dos series es decir la de las perlas y la rocalla primera primera serie perlita rocalla perlita rocalla y perlita metemos la aguja por la siguiente rocalla y la siguiente perlita veis así quedaría una preciosidad pasamos a la siguiente rocalla no a esta que uniría las dos perlitas no a la que me queda justo encima la siguiente rocalla y aquí ponemos una rocalla metemos la aguja por la siguiente rocalla la siguiente perlita y la siguiente rocalla como podéis ver nos queda una flor hecha de cristal preciosa preciosa es muy fina muy elegante la verdad una preciosidad y volveríamos de nuevo a poner la misma serie la de las perlitas y aquí la de la rocalla bueno yo voy a continuar hasta llegar aquí y ahora vengo y la última serie perlita rocalla perlita rocalla y perlita metemos la aguja por la siguiente rocalla y la siguiente perlita y ahora vamos a rematar el hilo metemos la aguja aquí entre dos cuentas si hace una anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más seguimos pasando por otras poquitas de cuentas como siempre en la misma dirección del hilo y por ejemplo aquí podemos cortarlo pues aquí tenéis el resultado ya veis que pulsera tan preciosa tan fácil de hacer muy elegante para hacer para vosotros o para regalar a vuestros familiares o amigos nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este adiós